Acompáñanos a revisar cómo puedes cultivar la menta y cómo conservar fresca y seca. Quédate a revisar en el siguiente vídeo de Novedades Verdes. ¿Cómo se puede cultivar menta en casa o en el jardín, ya sea en macetas o en el suelo? Para ello, se deben tener en cuenta algunos requisitos y cuidados básicos, como Suelo, la menta necesita un suelo fértil, suelto y bien drenado. Se puede mejorar el suelo con composto o humus de lombriz para aportar nutrientes y materia orgánica. Se debe evitar el encharcamiento o la sequedad del suelo. Luz, la menta necesita mucha luz y sol directo. Se debe ubicar la planta en un lugar bien iluminado y ventilado, evitando las sombras o las heladas. Riego, la menta necesita un riego moderado y regular, manteniendo el suelo húmedo, pero no empapado. Se debe regar la planta cuando el suelo esté seco al tacto, evitando mojar las hojas o las flores. Se recomienda regar la planta por la mañana o por la tarde, evitando las horas de más calor. Poda, la menta necesita una poda frecuente para mantener su forma y estimular su crecimiento y floración. Se debe podar la planta eliminando las hojas secas o dañadas y cortando las puntas de los tallos para favorecer el desarrollo de nuevas ramas. Se recomienda cosechar las hojas antes de que la planta florezca, ya que después pierden sabor y aroma. Plagas y enfermedades, la menta es una planta resistente a las plagas y enfermedades, pero puede ser atacada por algunos insectos como los pulgones, las cochinillas o los ácaros. También puede sufrir algunos hongos como el mildio o el oidio. Para prevenir estos problemas se debe mantener una buena higiene de la planta. Eliminar las partes afectadas y aplicar algún remedio natural o ecológico. ¿Cómo se puede conservar la menta fresca o seca? La menta se puede conservar fresca o seca, según el uso que se le quiera dar. Algunas de las formas más comunes son. Fresca, se puede conservar la menta fresca en el refrigerador, envolviendo las hojas en papel húmedo o metiéndolas en una bolsa de plástico perforada. También se puede conservar en un vaso con agua, cambiando el agua cada dos días y cortando los tallos cada semana. Se debe consumir en un plazo de una o dos semanas. Seca, se puede conservar la menta seca en un recipiente hermético, alejado de la luz y la humedad. Para secar las hojas se puede usar un horno a baja temperatura, un microondas o un deshidratador. También se puede colgar las ramas boca abajo en un lugar ventilado y oscuro. Se debe consumir en un plazo de seis meses a un año. Espero que te haya gustado este video sobre la menta. Si quieres saber más sobre otras plantas aromáticas, te invito a visitar mi canal y a suscribirte para no perderte ningún contenido. También pueden dejar sus comentarios, con tu sugerencia sobre qué más te gustaría conocer. Hasta la próxima.